¡Que cuente un cuento, Coco! ¡Que cuente un cuento, Coco! Bueno, está bien, muchachos, les voy a contar un cuentito. ¿A qué le puedo contar? Ah, ya sé, bueno. Resulta que sabés que había una vez un padrecito estaba dando misa, ¿sabés? Y justo ese día vos sabés que la iglesia estaba llena de mujeres, ¿sabés? Y ahora el padrecito las mira y le dice, a ver, todas las pecadoras que se pongan de pie, que se paren. Y separaron todas las mujeres menos una, ¿sabés que estaba ahí? Entonces el padrecito la mira y le dice, ¿Las sordas también? ¡Oh, mirá el chacaré hablando de curitas! ¡Mirá lo que se está mandando, che! ¡Le falta la soltada! Y entre un rato se va a hacer un responso, ese. ¡No, che! Si don Poncio no va a la iglesia, che. ¡Un responso! Che, vamos a escucharlo, ¿eh, che? ¡Entonces ya le voy a cantar algo, che! ¡Cantar a todos! La sotana surcida que por los años perdió el color Un rosario amarrado de la cintura por un cordón La sandalias gastada calza con santa resignación Mientras el dedo gordo va tropezando sin ton ni son Gordo, pelado, bajito, con su carita de bonachón Llegó el curita nuevo pa' la capilla del niño de hoy En su primera misa que fue el domingo nadie faltó Si hasta la curandera se sentó justo al lado del dotón El comisario, el preso, el sordo, el jefe de la estación El juez, la comadrona y el italiano del bodegón Gordo, pelado, bajito, con su carita de bonachón Llegó el curita nuevo pa' la capilla del niño de hoy Sí, vos sabés que Hugo Díaz cuando era chiquito Fue a tomar la primera comunión, ¿sabés? Y el padrecito cuando le dio la boca En vez de la hostia le dio una pisa entera al degradado Después de habernos dado a los filigreses la bendición Todo el pueblo esperaba que nos dijera el primer sermón Pidiendo una guitarra contra el armonio se acomodó Y en la voz del curita la misa criolla se hizo canción Gordo, pelado, bajito, con su carita de bonachón Llegó el curita nuevo pa' la capilla del niño de hoy ¡Oh, loco! Oye que se hace un milagro con la guitarra, ¿sabés? Terminado el oficio se fue derecho pa'l almacén Y ahí nomás lo invitaron pa' que jugara un truco de seis Pícaro con las señas y para el tanto macaneador Le ganó al comisario la falta envido con veintidós Gordo, pelado, bajito, con su carita de bonachón Llegó el curita nuevo pa' la capilla del niño de hoy Gordo, pelado, bajito, con su carita de bonachón Llegó el curita nuevo pa' la capilla del niño de hoy Con guitarra y acordeón la bailanta ya se armó Empanada y vino en jarra, sigue la farra, loño, cenón Todos quieren festejar el cumpleaños del Taitán Ya bichuco y correndera, esta ranchera sale a bailar Y a su viejita ya la invitó, sale el tranquito como el tatú Mientras llorando baila acordeón, viejo recuerdo de juventud Y el paisanaje de ese lugar, nunca se olvida el festejo aquel Toda la noche meta a bailar y tortas fritas al amanecer Dale nomás al acordeón, que linda está la farra que soñó cenón Cuando todos ya se van, solito queda el Taitán Refregando su cadera que la ranchera le hizo ablojar Saboreando un cimarrón, se lo ve junto al fogón Y parece estar soñando que está sonando el acordeón Y a su viejita ya la invitó, sale el tranquito como el tatú Mientras llorando baila acordeón, viejo recuerdo de juventud Y el paisanaje de ese lugar, nunca se olvida el festejo aquel Toda la noche meta a bailar y tortas fritas al amanecer Dale nomás al acordeón, que linda está la farra que soñó cenón Ah, muchachos, viste que doña Jova hace una comilona hoy, che ¿No la invitaron? No, 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 ya saben Quedan invitados, muchachos, los llevo yo Y el gordo se debe estar preparando, eh Ah, sí, el gordo Julio, recién lo vi Sí, ¿sabés lo que está haciendo? Se está entalcando la pancita como se le va a estirar ¿Sabés que se le enseñó mi ñoña ese? Estaba linda la fiesta, todo marchaba muy bien Hasta que llegó la hora del quintillo y de comer Avancen, dijo Ñajoba, y el gordo por primerear Se enredó en una parrilla y a la abraza fue a parar Se levantó muy tranquilo, aunque un poco se tostó Se sacudió por su panza y pa' la mesa encaró Las carcajadas se oían, en importancia le dio Pero pronto su cuchillo y un costillo, hermano, tío Comía más que escofina, desde lo daba impresión Le quedó como pelota su panza por la hinchazón Se acariciaba el mondongo, mientras un litro se mandó Después de ésta, aunque reviente, dijo con satisfacción Se levantó muy tranquilo, aunque un poco se tostó Se sacudió por su panza y pa' la mesa encaró Las carcajadas se oían, en importancia le dio Pero pronto su cuchillo y un costillo, hermano, tío ¿Qué te pareció el gordo, Julio? Se dejaste, en broma, hermano, que ese se come todo No lo invito más a ninguna fiesta Pero no, ¿sabés lo que pasa? Ya sé que te come hasta la hierba el mate, desgraciado Pero ¿sabés lo que tiene de bueno el gordo? Lo que tiene de bueno es que después se arrepiente Alegría tengo por demás Lo que quise lo conseguí La mamerta me dijo sí Ya no hay problema para este campán A todita le quiero contar Que la guayna ya dijo sí Con mi pinta la conseguí Y que soy tenaz para enamorar De tanto que ella me quiere Me da un abrazo y un morricón Por ahí me pega unos buenos sopapos Y por mi mano unos pellizcos Me quedo mirando lejos Medio loquito y desorientado Cuando reacciono le doy unos cuantos besos Y algunos chilos por otro lado No, no, no quiere nada También es jajaja Cuando sepan lo que uno me Que la guayna se la saqué Y una foto le regalé Van a maldecir todito por mí A todito le revolqué La mamerta me respondió Y yo que no soy quedado Ya me le amondono medio regalos De tanto que ella me quiere Me da un abrazo y un morricón Por ahí me pega unos buenos sopapos Y por mi mano unos pellizcos Me quedo mirando lejos Medio loquito y desorientado Cuando reacciono le doy unos cuantos besos Y algunos chilos por otro lado Che coca, vos sos medio loco Para enamorarte Ah no, yo siempre soy así hermano ¿Sabes cómo me dicen a mí? Ajá El satiro Ah, muchachos Ya viene el Juancho Mira, se viene pa'l baile ¿Cómo viene ese monco? Se viene con los vicios puestos El desgraviado Seguro que lo contagió Totón Ah, gran tomador Totón Es el único que chupa las medias El capatá del desgraviado Por el camino va llegando al Juancho con el trote de su viejo pangar Viene convencido que es más fiero andar de a pie Se va pa'l baile todos los domingos y las pueblerinas de su santa fe Pierden hasta el paso cuando bailan chamamé Porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer De madrugada el pangaré le lleva pa' la estancia vieja de ver a Bebú Le suelta la rienta cuando viene bien caú Y sin embargo el capataz no pudo sorprenderlo nunca cuando sale el sol Bajo la escobija dormí tanto en el galpón Porque a la hora que cantan los rayos ya están su caballo con una canción Y sin embargo el capataz no pudo sorprenderlo nunca cuando sale el sol Bajo la escobija dormí tanto en el galpón Porque a la hora que cantan los rayos ya están su caballo con una canción Che Coco Eh hermano ¿Hacés que te va pa' tu pago? Ah sí, me voy a ir a mi pago ¿Y qué estás haciendo por ahí? Y mirá, ¿sabes qué pasa? Voy a hacer un campeonato de jugo hermano ya ¿Un campeonato de jugo? Claro ¿Y tienen cuadro ustedes allá? Ah no, ¿sabes qué? Tenemos el once corazones y el amor y lucha hermano No, pero este va a ser el primer partido El segundo va a ser el sacachispa contra el tres de goleadora Y va a ser el nocturno y todo el campeonato hermano ¿Y tienen luz ustedes ahí? Ah no, no, no tenemos luz ¿Y cómo van a alumbrar el partido? Eh, pero escuchá, resulta que nosotros tenemos una hinchada bravísima ya, ¿sabes? Y entonces vamos a mandar un tipo que las haga pelear Y entonces cuando saquen los cuchillos, a la luz de las chispas se va a hacer el campeonato ¡No tengo cuchillo! Ví que la gente corría con papelito en la mano Y había unas colas enormes, yo pensé estarán botando En eso encontré un amigo que iba bastante apurado Me dijo, se cierra el prode y andaba desesperado Prode de mí, prode de él, prode de vos, prode de aquel Comprate el prode para jugar si el bolsillito quiere llenar Lo seguí con el perro al sulpi, al trotillo él le explicó Tachala y ponele cruce al que te parezca vos Me le metí en un kiosquito, pelé tres pesitos ley Y en medio de este alboroto yo también pronostiqué Prode de mí, prode de él, prode de vos, prode de aquel Comprate el prode para jugar si el bolsillito quiere llenar ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que te llenaste el bolsillo! ¡Sí lo recontra llené hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte que te habrá ganado mucha plata vos! ¡Ah, sí! ¡Sí lo llené de papeles con cruce hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Prode de mí, prode de él, prode de vos, prode de aquel Si vos sos probe y querés ganar, métele al prode para probar Prode de mí, prode de vos, prode de él, prode de aquel Si vos sos probe y querés ganar, métele al prode para probar ¡Qué poco, qué projul! Y el projul es el pronóstico del julo ¡Ja, ja, 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 ja! Che, si acaré ¿Qué te pasa, Coco? Te invito a bailar hermano, esta noche ya se baila doña Primitiva Si querés vení, te vamos a bailar ¿Y el carboliche doña Casinta? ¡Eh, hermano! Guarda con el perro ¿Por qué? Ya sé yo Y ven, vení a bailar hermano Es que eso no sé bailar No importa hermano, yo te voy a enseñar ¡Y la cola, Coco! Y la cola que la traiga pues, desgraciado ¡Ja, ja, ja, ja! Y bien, alocamba Que alguna guainita lo enamorará No vaya a tomar, mate con chipa Con algún pañe le anden gualichar Si le da calor, con agua mejor Señor Chacaré Chacaré Y ya chalele galopa con la acordeonera ¡A más mordemos! Hasta con la cola toca la graciada ¡Ja, ja, ja, ja! Porte ese formal señor yacaré, sea más social no vaya a morder Se ha de enamorar a de guaraní, que en el litoral se enamora así Coletazo aquí, coletazo allá, un pasito aquí, bien a lo campa Que alguna guainita lo enamorará No vaya a tomar mate con chimpá, con algún pañé leal tengo a lichar Si le da calor, con agua mejor, señor yacaré Chacaré, chacaré Vos sabés Vos sabés que vino el tapel entre riano y boca suelta En un carro me había changa y andaba todo tomao Dice que se había chupao, festejando la llegada De la leonora parada que vino en la capital Andaban todos contentos, hasta quieto les pasó Boca suelta le tocó, a la yegua por el anca Y no bajes, estás espanta, saliendo a la disparada Cantalicio tironeaba, sin poderla sujetar Vos sabés que el boca suelta se había enganchado de la pata Y todito el camino con su lomo lo barrió Y es por eso se le hizo demasiado corta la farra Porque el carro a boca suelta por encima le pasó Y al tape con una bomba todavía le están sacando De la panza todo el barro que en una zanja trago Nunca faltan en colchones cuando por ese divierte Esto dijo Cantalicio Y unos tragos de maldó Y al tape con una bomba todavía le están sacando De la panza todo el barro que en una zanja trago Nunca faltan en colchones cuando un poro se divierte Esto dijo Cantalicio Y unos tragos de maldó Tomás Voy a narrarles la historia de una fiesta fabulosa Carnejo fue tan grandiosa no creo que haiga memoria Un fiestón para la gloria en la estancia del gallinero Se pialó, se montó en cuero hasta boleada de todo Mire, cada cual lució a su modo su lindo arte campero Una hormiga parejera pa' la cancha fue tapada Y con una colorada enseguida hizo carrera Pa' largar una bandera Reboleaba un garrapata Muchos jugaron su plata A la petiza y perdieron Y los demás aplaudieron Ganó la escura a las patas Una pulga en la maroma Espera paz en los postros Mientras destraje en los ocho disparando pa' la loma Un piojo en pelo lo doma un mosquito reservado Un cascaruro en sillao espera pacientemente Que la liendre se le siente pa' seguirlo programado Unas moscas muy coquetas están fritando empanadas Y las chinchas montonadas comentan sobre las fiestas Una lombriz en la puerta discutía por la entrada Que un piojillo le cobraba Pues según el cartelito Era el de entraje gratuito Pa' damas no casoreadas Un jejene de bombacha Dentro pegando al arido Seguido por los chistidos De la vieja cucaracha Colorada las muchachas se fueron para otro lado Donde un piojo colorado ya de chupar medio en tranca Llegó con su pioja nanca Luciendo un chito emprendado El caracol se arrimó Amoroso a la langota Por una cuartita angota Por una cuartita angota Pa' salirla con vidor Como bomba resonó El cachetón de la flaca Quedó duro como estaca El cascaraje al revés Lo empujaron de entre tres Que del apuro lo saca Un grillo medio cantó Mamau pidió una guitarra Y dedicó a la chicharra Varias décimas de amor Un bicho de luz de sidor La pisó a la chinche verde Y es justo que lo recuerde Pues lo tengo bien patente Comentándole a la gente Pa' mí que esta chinche pierde Pa' cuando el sol recondió Llegaron otros insectos Dentro a tocar un cuarteto Y así el baile comenzó Se bailó hasta pericón Hubo payadas también Gatos y porcas de a cien Y también hubo entreveros Y hasta un malambosurero Zapateado por un cien pies Che cordionito ¡Chacaré! ¿Qué te pasa hermano? ¿Querés que Coquito Te haga tu cordiona electrónica? No che Lo único que falta Es que me dejas todo electrocutado Che no me carga Vos sabés que es bravo Pa' la electricidad Te loco viejo Capaz esto vale en una sola pata ¿Qué pasó che? No, sabés lo que pasa Estuve en equivocacioncita No sabés lo que le pasó Contale vos Coquito Bueno, ve, te ven Tocás che a Chacaré No sé si es que alguna vez En tu casa te ocurrió Que andaba todo al revés En la mía sí pasó Primero fue los enchufes La radio y la heladera La plancha, el televisor Y qué sé yo que otra hierba Llamamos a un tal doncer Vi que vino y lo revisó Me dijo acá hay que cambiar Todita la instalación Me quiso cobrar caro Me metí pa' hacerlo yo Pero tuve mala suerte Y este lío se me armó Si abrimos la heladera Se prende el velador Si enchufamos la plancha Anda el ventilador Si yo prendo la tele Ya empieza anda la radio Si enchufo el lavarropa Se prende el combinador Me mandé unas conexiones Como pa' nadie envidiar Estaba todo orgulloso No pensé me iba a fallar Con el entrevero y cable Tengo un lío atronador Si el perro mueve la cola Funciona el despertador Me quiso cobrar caro Me metí pa' hacerlo yo Pero tuve mala suerte Y este lío se me armó Si abrimos la heladera Se prende el velador Si enchufamos la plancha Anda el ventilador Si yo prendo la tele Ya empieza anda la radio Si enchufo el lavarropa Se prende el combinado Estamos tan confundidos Por esta suerte tan perra Que cuando tocan el timbre ¿Qué es lo que pasa Coco? Se larga a bailar mi suegra Ja, 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 ja Los campos santafesinos En tardes primaverales Vieron cruzar sus trigales Una flor bella, exquisita Esa eres tú, Merceditas Que con tu gracia y tu encanto Has inspirado este canto Y que un triste trovador Hoy te canta con amor Porque te ha querido tanto Qué dulce encantos tienen Tus recuerdos, Merceditas Aromada, florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una queja errante En las campiñas Va flotando en la noche Va flotando el eco vago De mi canto Recordando aquel ayer Pero a pesar de sufrir Mercedita La leyenda, la leyenda La leyenda que hoy palpita En mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé Por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Hay que verlo añito La cara le vino la tara Con tantos mimitos Y a borrocitos Se le importa un pito Y ándala bailando A meta compadrear Vos que la tenés Cuídala, nieto Vigilala Que no te la saquen Vos que la tenés Cuídala, nieto Vigilala Que te la van a quitar Una linda guayna Conseguido Y está enloquecido Lleno de alegría Yo no sé Si se la habrán prestado Si la habrá alquilado Por algunos días Se ha dejado Le crezca la patilla Y anda por la villa A meta darse corte Y ahora la porra Le tapa el cogote Y por el gañote Le cuelga un collar Vos que la tenés Cuídala, nieto Vigilala Que no te la saquen Vos que la tenés Cuídala, nieto Vigilala Que te la van a quitar Vos que la tenés Cuídala, nieto Vigilala Que te la van a quitar Ché Cocó ¿Qué? ¿Cómo andan los camas por oro? Ah, muy bien Tres señor Barriga Me dijeron que ganaste Mucha plata Ah, sí Mirá, crees que Tiene la verdad Ajá Todas las deudas Que tengo Se las debo A las grabaciones Esas Yo te compré un disco Y bueno Fue el único Que vendí hermano ¿Y seguís grabando? Sí Casualmente ahora Grabo una cumbia ¿Sabés? Referente A los quehaceres domésticos A propósito de eso ¿Cómo andas en tu casa vos? Mirá, yo en mi casa Ronco Que da miedo hermano Sí En la cama Ronca vos ¿Y vos Coco? Mirá, crees que te diga La verdad hermano Ajá ¿La verdad crees? Bueno, mirá Yo en mi casa Hago lo que se me da la gana Hago lo que se me da la gana Si quiero lavo Si quiero cocino Planchas Lo que se me da la gana Che Coco Vení para acá Vení a lavar un plato Bueno querido Ya voy Ya voy querida Así que lo hacía Que te mandaba tu mujer ¿Y qué querés querido? Estoy en la onda Lleva muchacho Lleva En mi casa soy muy hombre Nadie me puede parar En mi casa soy muy hombre Nadie me puede parar Que hago en ella lo que quiero A todos puedo contar Que hago en ella lo que quiero A todos puedo contar Lavo los platos Barro y cocino Plancho la ropa Como al vecino Y no me niegue Que usted compadre No hace lo mismo Que hago yo Cuido el gatito Cuido el perrito Los pajaritos Y a mi nenito Si se presenta Mi linda suegra Con sanduicita Lleva muchacho Lleva muchacho Hola Hola Mi negra Mi negra tiene la culpa Que le gusta gobernar Mi negra tiene la culpa Que le gusta gobernar Lleva muchacho Y a mi negra Y a mi negra Y a mi negra Con sanduicita Lo haciendo yo Che Coco Que esa ornicita Le presenté a tu sueño ¿Vos sabés lo que pasa hermano? Estoy cansado ¿Sabés lo que voy a hacer Un día de esto? ¿Sabés lo que voy a hacer? No Coco Dejáte en broma Sega macano hermano No voy a cambiar El delantal Porque el que tengo Está viejo hermano Che Coco Eh Di 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 No Hermano No digas No digas Esas palabras Que me agarran Retrocijones Mira lo que viene así Di 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 ¿Sabés lo que pasa Coco? ¿Qué? Que esta altamudo Es troticepita Yo no sabía Ah ¿Qué querés hermanito? No Di 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 Digo ¿Qué es lo que vas a cantar ahora? No Bueno Si Te voy a cantar un chamamé hermano Escuchalo esto Calla cari viejo Tu cordiona Oh La otra Esa cari Hace ya catorce años Que la esperanza es mi amor Y yo soy Coquito Núñez No salgo del perdedor Yo le dije Nos casamos Si River sale campeón Pero si sale segundo Compromiso habrá mi amor Y dejé aquella promesa Mi suerte negra empezó En la tribuna La hinchada Que la ven desesperada Le cantan esta cuarteta En cuanto la ven llegar No pierdas la esperanza De esperanza Corazón Que este año Vos te casas De niñez Sale el campeón La esperanza Esperanzada Cada fin del campeonato Se me presenta Se me presenta en la cancha Vestida toda de blanco Pero River se me queda En el último partido Y de nuevo el compromiso Cada año Hermano querido Y la esperanza Ya tiene Lo que es dedo Con anillo No pierdas Las esperanzas Esperanza Corazón Que este año Con Pinino De niñez Sale el campeón Si me llega a fallar Pinino Lo meto al yacaré Para que juegue en lugar Suerte negra Y así nunca habrá campeón Por eso ahora les digo A los de la comisión Señores quiero pedirles a todos este favor Traigan de España y lo ponen al hombre de director Suerte negra Suerte negra Que suerte negra Señor A todos los que nos ganan Les echo una maldición Suerte negra Suerte negra Suerte negra Señor Que algún día Yo le toque Este hombre de director ¡Qué coco! ¿Qué? ¿Y todavía seguís con la esperanza? No hermano Mira de tanto Ir todos los años Se me enamoró Del doctor Que le daba El certificado Prenuncial Hermano ¡Ja, ja, ja, ja!